Carlos Baute y Astrid Clisantz se han convertido en los felices padres de Marcos, un bebé que llegó al mundo el pasado 22 de julio para llenar de alegría a la familia que lo esperaba con ansias, y su nacimiento marca una nueva etapa para la pareja después de cinco años de matrimonio. ¿Cómo están siendo estos primeros días con Marcos? Muy especiales, inolvidables, con ganas de que sean así durante mucho tiempo. Sin dormir, por supuesto, hemos estado la verdad que bueno, a tope, pero felices disfrutando cada segundo, no queremos perdernos nada de estos momentos, así que bueno, felices. Astrid, una madraza, me ha sorprendido. El popular cantante y su esposa recibieron en exclusivo a la revista Hola, para contarle todos los detalles del nacimiento y por qué se decidieron por el nombre de Marcos. ¿Por qué nos hemos decidido por el nombre de Marcos? El Marcos lo vimos en una revista, pero la idea fue mía. La idea fue de Carlos, sorprendentemente. Sí, un nombre letón. ¿Cómo que sorprendentemente? No, porque la letona soy yo. Empezamos un día de un viaje que veníamos de Córdoba conduciendo a Madrid y empezamos a ver la lista y en lo que dije Marcos, Carlos dijo, ese es el nombre. Y yo, ¿en serio? Sí, tal, ese es el nombre, no hay cambio, no quiero otro, no quiero escuchar otro. Me gustó mucho más cuando lo había escrito, con K y doble S, yo dije, me encanta. Carlos es un padre muy entregado y por supuesto le gusta cantarle al bebé. No, pero Carlos sí le canta de sus canciones, le canta una de sus canciones. Le he cantado nada, se compara a ti, no sé, creo que es la letra más ideal que la hice hace mucho tiempo, pero es que nada se compara a él. Marcos se porta espectacular, tiene súper carácter, es cero llorón, solamente cuando necesita algo exactamente. Es un niño súper bueno y, ay, yo estoy enamorada. Carlos Baute y Astrid Glissanz han visto cumplido su sueño de ser padres, poniendo broche de oro a esta historia de amor que comenzó hace ya muchos años. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.